Hey, compas, ¿cómo están? Bienvenidos a Detrás de la Barra. Yo soy Horacio Bueno y, como siempre, me acompaña mi hermanito Bertil y mi hermanito Poshow. Muchas gracias, mi hermano. El día de hoy vamos a hacer un experimento muy, muy, muy interesante por el cual estoy muy emocionado. En primer lugar, vamos a probar un Zacapa 23, aunque Horacio me está quitando aquí las etiquetas. El Zacapa 23 normalito que ya tuvimos oportunidad de probar en capítulos pasados que todos conocemos bien, nos gusta muchísimo. Y lo vamos a comparar con esta belleza que nos trajo el maestro Bueno, que es un ron Zacapa 23 igual, pero es una edición especial. Se llama Zacapa 23 Heavenly Cask Collection, que es básicamente añejado en algún tipo de barrica diferente. Barrica celestial, en barrica celestial. En barrica del cielo, güey. Básicamente está añejado en barricas, tiene un acabado de maduración, perdón, un acabado de añejamiento en barricas de Pedro Jiménez. ¿Pedro Jiménez qué es? Pedro Jiménez es un vino dulce, un vino de postre bastante intenso. Yo creo que algo tirándole para allá es una denominación de origen española. Ok. Es una uva blanca. La pasión. Se ve ligeramente más claro que el clásico, ¿no? No, no, no. Pero también la forma de los vasos. Bueno, también puede ser, ¿eh? Y digo, ya tenemos aquí los dos servidos. Para mí que se ven igual. En esta copita, que es de, digamos, la copa A, que es la primera forma, es el Zacapa 23 normal. Es nuestra base. Es la base, que yo creo que deberíamos de probarlo primero para tener como la base de referencia. Y en la segunda copita tenemos el Heavenly Cask. Muy bien. Muy bien, hermanos. Creo que estoy muy emocionado de esto. Yo también. Vamos a brindar. Compas, de Guatemala para el mundo, de nuevo. De Guatemala. Oigan, de regreso, de regreso, paseando por Guatemala y agradecer a todo el público que tenemos allá, que la verdad tenemos bastante seguidores. Ya sé, los queremos muchísimo. Nunca nos abandonen. Siempre nos impulsan a seguir probando rones de allá y lo vamos a hacer gustosos, porque siempre son un deleite. El normalito, güey. El normalito es una belleza. Yo creo que va a estar muy difícil. No sé. Vamos a ver cómo comparar aromas. Es que por eso tenemos los dos servidos, para que puedas comparar todo. Vamos a comparar aromas antes de pasar a lo bellaco. Güey, bueno, ¿de olor? No, es que está casi imperceptible. Siento hasta que me olió un poquito menos el Heavenly Cask, güey. Puede ser. Es algo muy fino esto. Pero va a estar interesante. Yo creo que va a haber más notas frutales. Huele menos fuerte el Heavenly Cask, ¿no? No sé. Huele menos intenso, pero sí huele un poquito diferente. Es muy poquito, pero sí hay una diferencia. Sí, nos la estamos dando de sommeliers y esto pasa... De rommeliers. De rommeliers. Rommeliers. Pues bueno, ¿qué es esto que el otro? Salud. Salupa. Salupa 23 es una belleza. Es una garantía. Güey, Guatemala. Gracias. Güey, es que es delicioso, güey. O sea... ¡Ah! Grande ron es el Guatemala. ¿No les pasa que es como que le dan el primer trago y en lo que pasa como la onda de calor, luego regresa otra vez más intensidad de sabor? Es interesante, es como por oleadas, ¿no? Por oleadas. ¡Ah! Te van pegando. Smooth, es dulce, pero es... Muchos caramelos, muchas vainillas. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Hay maple, ¿no? Hay muchísimo maple. Hay mucho maple. Hay azúcar, como... Azúcar. Velaza, güey. Azúcar mascabada. Hay como caña de azúcar, güey. Hay como... Sí, hay... Sí, sí, sí. Hay como ron. Hay como ron. Hay como ron, como solera. Percibo notas de caña de azúcar. Como caña de azúcar, güey. 23 años. Percibo añejamiento aproximadamente unos 23 años. Bueno. Sí, sí, sí huele diferente. Claro que huele diferente, güey. A ver, probé. Claro que huele diferente. Yo ya probé el clásico. Vamos a probar este... Vamos a probar el otro. Este... Esta bellaca edición especial. A ver si hay algo de... De vinos dulces. Huele incluso un poquito más... Floral. Un poquito más resinoso, como un poquito más intenso a la madera. A ver. Yo honestamente no capto muchas diferencias, excepto que quizás este es un poquito más suave. Sabe diferente. Pero también traigo toda la... Sabe... Oh, oh, oh. Sabe muy diferente. La sensación en boca... Sabe un poquito más dulce, ¿no? La sensación en boca es muy diferente. Es más ligerita. Tiene menos cuerpo que el 23, güey. Pero por un cacho, ¿eh? Sí, sí, sí. De acuerdo. No es ligera la diferencia que hay entre uno y el otro, güey. Es menos dulce, ¿no? Mucho menos dulce. Es mucho menos dulce. Es un poco más dulce. Sabe un poco como a whisky, incluso. Me supo menos dulce. ¿No? Pero el aftertaste me supo... Tiene muchas más notas a madera. Es que es lo que dije hace ratito, resinoso. Y literalmente sabe más a caña de azúcar que el otro, güey. O sea, el aftertaste me supo como a cuando mueres la caña del ponche, güey. Ay, justo ese sabor, güey. Ay, no sé. Me supo más añejo, más amaderado, más... Mucho más... Es que sabes que este, el 23 original, como que los caramelos están muy, muy marcados, muy presentes. Y obviamente sí tiene... ¡Wow! Barrica, solera, lo que sea. Pero este, como que la madera está mucho más... Los caramelos son mucho menos intensos. Mucho menos. La madera está más enfrente. La madera está más enfrente. Y vienen estas notas un poquito como más hacia las pasas, un poquito más hacia... Como... Pues sí, güey, vas al final del día, ¿no? ¿Sientes? Sí. Yo... Porque hasta el sabor... No logro... Es que a mí el aftertaste este de caña de azúcar, o sea, del sabor de jugo, de caña, o agua de caña. ¿Han probado en la zona azul el agua de caña de azúcar? No, ni siquiera sabía que existía. Güey, antes tenían así las cañas y te sacaban el jugo ahí mismo, güey. Y se... Güey, y sabe muchísimo a eso, güey. Nunca lo he probado. Bueno, a ver, evidentemente los dos tendrán que saber un poco a eso, pero... No, 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 pero es que el aftertaste este es literalmente la caña... Caña, caña, güey. Sí, 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 la fibra, la fibra de la caña. Y no siento lo mismo con el Sacaba 23, que tiene mucho más dulce. Tiene más como... Caramelo. Sí, sí, sí. Sí, vainilla, caramelito maple. Este siento que es más... Fibra, sí, 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 es como corteza, como madera, como... ¿Cómo que sabe más...? A la materia prima. A la materia prima, güey. Sí. O sea, no está... Más crudo. Normalmente en un ron tan añejo es mucho más vainilla. A ver, pero los dos tienen exactamente el mismo tiempo de añejamiento. Este tiene un blend de Zacapa 6 años y 23 años. Y terminan la maduración en barricas de Pedro Jiménez. ¿Pero cuánto tiempo es ese Pedro Jiménez? No, pero eso da igual. Es la barrica, güey. Ok, ok, ok. Pero el Zacapa también es solera, güey. O sea, los dos son soleras. Sí, sí, sí. Entonces los dos son blends entre diferentes años, pero el más viejo es de 23 años. Sí, sí, sí. Por eso le ponen la denominación de 23, ¿no? Los dos son 23 al final del día. A lo mejor las proporciones pueden ser diferentes. A lo mejor este es mucho más joven, ¿no? Sí. La mayor, en cuanto a porcentaje de cuánto es joven y cuánto es añejo. Es que no sé si sepa más joven. Y a mí me suena que va por eso, y esto es un wild guess durísimo, pero si metes muchos años, 23 años, digamos, de una concentración mayor de 23 años, el sabor de la solera podría opacar el sabor de la madera del Pedro Jiménez. Probablemente tenga una concentración. Yo lo haría así para que se note la diferencia, güey, también, ¿no? Y sí se nota. Y sí se nota, ¿eh? Se nota mucho en sabor, en olfato no tanto. Está muy cañón este sabor a caña. Nunca, nunca había probado un ron que me supiera la caña caña, güey. Se me hace increíble, güey. O sea, se me hizo algo. Es que tiene 30 años que no pruebo caña caña. Neta, es que yo sí, yo sí. Este es demasiado, el original es demasiado dulce. Es un jarabito dulce. Es que yo sí como, o sea, yo sí todos los años que hacen ponchos y sí como caña. Y, güey, me encanta, güey, me encanta, me encanta. Pero ¿sabes cuándo sabe? Si lo dejas de tomar un minutito, lo que viene, o sea, porque cuando está la, cuando recién lo tomas y todo, pues está las maderas, está todo el alcohol y así, pero claro. Ya que se pasa esta sensación de alcohol en la lengua, empieza a salir el sabor a caña, güey. Sí. ¿Tú hablas del primero? No, el segundo. El segundo. Kevin Likasca. Y algo bien interesante que cuando empezamos a publicar videos de Zacapa, por suerte tuvimos bastantes reacciones positivas en Guatemala, ¿no? Y muchas, muchas de las personas que nos han comentado en videos de, por ejemplo, cuando probamos la cata ciegas de Zacapa 23, el XO y el Black Edition, ese ha sido una locura, el video más exitoso que tenemos, ¿no? Y muchos de los comentarios son de personas de Guatemala. Y recuerdo uno muy claro que decía, güey, lo más cañón de Zacapa es que está dirigido en mayor parte, o las mujeres tienen un rol bien, bien importante en Zacapa. Y dijeron que la Master Blender es mujer y ella es la responsable de hacer esto. ¿Ah, sí? Exacto, entonces está muy, muy cañón porque la Master Blender, ahorita les digo cómo se llama, pero ella es la responsable de hacer la mezcla y jugar de, ok, vamos a meter tanto porcentaje de Zacapa 6 años, tanto de Zacapa 23, lo vamos a durar tanto tiempo y van a estar probando. Entonces ella es la responsable de cada uno de estos whiskeys y cómo es el producto final. Son rones, pero ok. Son rones, siempre me pasa lo mismo. Ay, tiene que pasar. Aunque no le tiraba a un viernes a él solito. Ya tenía rato que no pasaba, ya sea falso. Pero la verdad está súper, súper... Es que ese sí sabe a whisky, yo lo entiendo. Súper, súper chido que... Pues una industria que como que se piensa que está dominada por hombres, que las mujeres estén partiendo madres y estén dándole con tocho moro. Y a este nivel. Qué chido. Y gran fórmula, gran receta. No es un alcohol así... Espectacular. X. ¿Te quieres echar lo que dice acá? Dale, mi hermanito. Deleítenos con tu voz de dramaturgo. Me echo todo el rollo de... Locutor. La pasión. De Passion Cask. La pasión. La pasión es una edición limitada de rons a capa 23 creada a partir de la mezcla de rones de entre 6 y 24 años. Antes de finalizar su añejamiento, el ron descansa una segunda vez en barricas de ex-Pedro Jiménez. Estas barricas le dan al espíritu una dulzura latina única. Así como nuestro paisaje es exuberante con hermosas flores, plantas y mariposas coloridas, este ron tiene un sabor abundante. Las notas de ciruela, pasa, dátil, pasas, vainilla, café y chocolate crean una generosa abundancia de sabor. Cierra los ojos y serás transportado a las maravillas de nuestro país, Guatemala. Si a esto sabe Guatemala, güey... Dame nacionalidad. Dicen que si te bajas del avión y aspira, huele esa capa, güey. ¿En serio? Obvio no, güey. A ver, tú has sido de Guatemala y yo pensé que sí podría pasar, ¿no? Bueno, nada más hacer... Aspira, aspira, inhala profundo. Sumando un poquito a lo que yo decía hace ratito, la Master Blender se llama Lorena Vázquez. Lorena Vázquez, gracias. La verdad, te rifas y nos estás escuchando, gracias. Gracias. Nunca pares. No los topo ni los voy a topar, carnal, espero. Ni te topo, güey. Y esta serie de Heavenly Collection tiene otras ediciones de años pasados en donde han hecho maduraciones en ex-whisky americano, ex-whisky americano con barricas quemadas, ex-Jerez oloroso y ex-Pedro Jiménez. Órale. Entonces, como que tienen... Esta versión tiene diferentes opciones también. Órale. Yo no puedo evitar comparar esta versión especial con el whisky. O sea, sí sabe demasiado a las maderas en común. Mientras que el original... Sí, es que huele mucho a roble. Sí, demasiado, 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 demasiado. Pero yo me imaginaba más sabores justo como hacia el aporto, este tipo de vinos dulces, fuertes. Y no. Y no me ofreció tanto de eso, me ofreció mucha... Yo, pensando en vino, o sea, cuando oí vino... Pensé como que iba a ser... Vino dulce, vino de postre. Que iba a ser un poquito más acidito. ¿Ves que son un poquito más ácidos? Sí, es correcto, es correcto. Y probablemente hay un poquito más de acidez en este... Y por eso estamos explicando que es más dulce. Quema un poco más. Sí, tiene... O sea, aunque son suaves los dos... Es menos smooth. Es menos smooth. No es que queme para nada, o sea, te lo puedes tomar así... Son suaves los dos, pero este es un poco más agresivo, ¿no? El segundo. Ish. Un poquitín. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿No? Se siente, ¿sabes dónde más? En la nariz, güey. Sí, quema un poquitín. Cuando recién lo pones en la boca, como que luego luego se refleja en la nariz. Justo. Y el otro como que no, como que se contiene un poquito más en la boca, güey. Pero está bien padre, son dos whiskeys similares, pero... Puta madre. Son dos rones similares, pero que te ofrecen experiencias completamente diferentes. No completamente diferentes, pero... Pero si son... No, a ver, a ver, siento que si nos hubiéramos puesto el típico antifaz, hasta decíamos que eran cosas distintas. O sea, de verdad... Probablemente tienes razón. Sí, de verdad. De verdad el sabor es bien distinto. Bien, bien distinto. Retracto mis palabras, güey. Es muy interesante probarlo justamente a la par, porque te das cuenta de... ¡Oy! Tan drástico podría... ¡Oy! 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 Tan drástico podría ser el cambio. ¡Oy! Oigan, ¿qué opinan si empezamos a hacer como la práctica normal de echarle hielito, papá? Vale. Sí, nada más me tengo que acabar. Acávense uno. El 23 normal, si quieren, no se lo acaben, porque pues no lo vamos a necesitar, pero el otro sí. Ahorita acabando de grabar, nos lo inyectamos. Lo importante ahorita es probar este... Acávense su hielo, su agua de hielo, por favor. Antes de continuar, me gustaría agradecer muchísimo, muchísimo a Damaris, que fue a Guatemala y fue la que me trajo este ron. Ahora sí, lo dije bien. Bien, hermano, bien. Así es que... Tómate, te vamos. Mil, mil gracias, Dam. Estoy orgulloso de ti y estoy orgulloso de Guatemala y de sus creadoras deleitables de ron, de buen ron. Qué locura, güey. Si está... Vamos a ver cómo cambia con el hielito. Algo, o sea, cuando hicimos el capítulo de Zacapa, yo les decía aquí a mis hermanos que Zacapa, en su página oficial, recomienda y dice que debes, o sea, que lo recomiendan, no que debes, pero deberías, tomarlo con un poco de hielo. Eso es cierto. Entonces, pues vamos a ver qué reacción tiene esta versión específicamente. Qué raro, ¿no? Que ellos mismos te recomiendan tomarlo con hielito. No, a ver, al final del día, si la mayoría de la gente dice, ay, sabe más rico con tu pequeño hielito, pues lo que vas a hacer es recomendarlo así, porque la mayoría dice eso. Ahora, obviamente depende de paladares y lo que siempre les recomendamos, cuando compren una botella buena, pruébenla con y sin hielo y decidan qué es lo que más les gusta. Tómenselo como a ustedes les guste. No hay reglas en el alcohol, no hay nada más que lo que más les gusta a ustedes. Siempre y cuando a este tipo de rones no le echen coca, todo está chido, ¿no? Wow, sí cambia cañón. No cañón, pero sí cambia un poquito el perfil. A ver. Y digo, les platicamos un poquito lo que hacemos. Normalmente, sí lo enfriamos, lo diluimos un poquito, pero no queremos que al final el último trago sea agua. Entonces, ya que está un poquito diluido y que está frío, lo cambiamos de copa, nada más para que se mantenga. Y entonces, experimentarlo lo mejor posible sin tanta dilución, ¿no? Estos son unos grandes hielos, ¿eh? La neta es que se hacen un parísimo para este tipo de catas. Huele mucho más a maple, güey. Muchísimo más a maple. Muchísimo más a maple, güey. Como que baja un poco la intensidad de la madera. O sea, aquí está la madera presente, pero el maple como que agarra un protagonismo. O sea, de repente me sentí en un IHOP, güey. Oye, yo una pregunta. Respecto al precio, ¿cambia mucho? Honestamente, no sé. Fue un regalo de cumpleaños, entonces no sé cuánto cuesta. No tenemos idea de eso. ¡Órale! ¿Ya lo probaron con hielo? ¿No? La experiencia cambia mucho. Obviamente por la dilución. Huele dulcísimo. Obviamente por la dilución. Huele dulcísimo. Se pierde. O sea, obviamente. Se pierde todo. Queda la caña. Queda la parte dulce. Se vuelve dulce, se vuelve amigable. Sí, ya es melaza. Ya perdió toda la madera. Pero perdió un poco. Ese punch, y aparte de ese punch de alcohol, literalmente pasó a cero. Ya no quema. Ya no quema. Cero. Cero. Ahora entiendo por qué esa capa dice que lo toma. ¿Y lo diluimos? O sea, ¿qué te gusta? ¿Un minuto máximo? Menos. Y es un hielo bastante grande. Es muy sensible este tipo de alcohol al hielito. No, está muy suavecito, pero ya no ofrece como tanto marazo de cosas. Con hielo me gustó porque sí, las maderas están mucho más limpias. El maple se levanta muchísimo, pero para mí pierde como este extra que nos están ofreciendo del Pedro Jiménez. Yo no estoy tan seguro de que se pierda, güey. No creo que se pierda. Simplemente venimos. Es más, ¿sabes qué? Venimos a probar. Voy a echar este aquí. Lo voy a diluir un tantito. Y lo voy a echar acá. Porque no me acuerdo exactamente cuál es. Esa es una buena comparativa. O sea, no me acuerdo exactamente cuál era el perfil, ya que está diluido del 23. Ok, va, va. Me gusta, me gusta, me gusta el... Me gusta. Vamos a ver. Aquí ya saben, estamos improvisando los capítulos como siempre. Para que al rato Zacapa nos mande cosas. Sí. Y podamos probarlas aquí con ustedes. Y darles... Todo mejor allá con ustedes. Y darles nuestro buen juicio también allá. No, claro que cambia. En aroma... Este no cambia tanto, pero pruébalo. O sea, dale un trajito. En aroma te digo, no cambia tanto. El pollo los está mezclando, la verdad. Sí, sí cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Se vuelve hasta incluso un poquito más frutal. Mucho más frutal. No tanto caramelo, un poco más frutal. Mucho más frutal. Como mango. A la madre. Es que tuve tus comparaciones de frutales. A mí me llegó papaya. A mí me llegó papaya, ¿eh? Qué locura. Me recuerda al típico desayuno de papaya con miel y granola. A eso me huele. Güey, pero ahora le das un trago al otro y... Y no sabe a nada. No, no, no. El que... O sea, el Heavenly Cask, que pensamos que era mucho más agresivo antes del hielo, se vuelve más light con el hielo. Mucho más light. Aunque, ahorita ya comparando los dos, creo que antes estábamos un poco saturados por los caramelos. Ahora el Heavenly Cask sabe mucho más oporto. Mucho más. O sea... O sea, sí hay una diferencia notable. No es oporto, pero creo que podemos hacer un símil. Sí, obvio. O sea, son como notas parecidas. No es que sepa oporto como tal, güey. ¡Oh, qué locura, güey! Sí. Pero dale, ve para adelante y para atrás. O sea, prueba el 23 y el otro. Y vas a... Oh, ya probé los dos. Ya probé los dos. Tiene como una acidez diferente, güey. Tiene una acidez, sí. Es una acidez. La diferencia es que este es 100% dulce y el otro, como pierde dulzor, sube acidez y cambia el perfil y cambia cómo reacciona con la lengua, güey. Qué interesante. Muy interesante. Me gusta... A ver, los dos me gustaron con y sin hielo, güey. Sí. A mí también, sí. Igual pasó en las últimas catas que hemos hecho con el Botran 18 y esa capa. Y cuando probamos... Creo que son tragos hechos para echárselos a palo seco. Y por eso lo recomiendan en la página web y como... Pero qué opinan si empezamos a... Paseamos a los ratings. Detrás de la barra. Uf. O sea, estamos hablando de que vamos a calificar los dos o simplemente... No, solo el HeveliCast, que el otro día tuvimos calificación. El otro día tuvimos calificación. O sea, si quieres compararlo, puedes hacer lo que quieras, mi hermano. Es que yo ya te acuerdo, la verdad, de la calificación. Vamos a enfocarnos en el... HeveliCast. 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 ¿No? Así, si quieren ver las calificaciones de Seacaba B3, les vamos a dejar el video en la descripción de este video. Para que se conecten con esa cadena guatemalteca hermosa que hemos tenido, ¿no? Tenemos que farmear views, güey. Justo. Entonces, por favor, ayúdenos. Por favor, si alguien puede taggear. Farmear, güey. Aparte, si alguien puede taggear, no. ¿Cómo se dice farmear, güey? ¿Qué es farmear? Farming. Oh. ¿Cosechar? Creo que no tengo un término. Tenemos que cosechar views. ¿Cosechar? ¿Fomentar? ¿Sembrar? ¿Sembrar? ¿Cultivar? 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 Cultivar, cultivar. Me gusta la palabra. Cultivar views. Ok. Ok. Drinkability. Me voy a arrancar con Drinkability. Hacemos un mashup, una mezcla de lo que es entre con hielo y sin hielo. Realmente es muy fácil de beber, pero como ya lo mencionamos, es un poquito más agresivo quizás que el original. Entonces, yo la verdad le daré un 4 de Drinkability. Se me hizo muy drinkable, ¿no? Pero tiene destilados y particularmente rones que pueden ser quizás un poquito más bebibles. Sin más ni más. Muy bien, ¿verdad? Güey, la música me hipnotizó, güey. Todos aquí escucharon como música árabe. No escuché ni madres, güey, pero... Como una fiesta en India, güey. En Goa. Slop Lock Millionaire. Un barco. Creo que le diste 4. Hermano, lo que se perdió, se perdió. No, no, no. Coincido contigo. Yo también le voy a dar un 4. Está bastante, bastante bebible. Incluso me atrevería a decir que un poquito más fácil de beber que el original porque estos caramelos son un poquito menos intensos. Y este dulzor que propio de Ron Zacapa se ajusta un poquito con la acidez, ¿no? Que ya hemos platicado un poquito. Entonces, creo que 4 está bien chido. Muy bien. Yo algo que he aprendido después de que hicimos aquí el Blantes de los Zacapas. He procurado darle a la gente así un Zacapa con hielito, sin hielito y así. Y he aprendido algo que es el Zacapa para todo mundo es muy drinkable, güey. Muy. Muy. Obviamente el XO está un paso más arriba de drinkability. Entonces, yo a este siento que es un poquito menos drinkable que el 23. Si tuviera que calificar al 23 le pondría 4.5. Al XO le pongo 5. Y este le voy a poner un 4. Lo voy a coincidir, pero siento que un poquito diferentes argumentos a los de ustedes. No, yo coincido, ¿eh? Yo coincido. Entonces, 4. Otra vez. Facilísimo de tomar. Sí. Solo un poquito menos que los otros. Sí, exacto. En general creo que todos son muy bebibles. Este, Overol. ¡Oh! Ahí me pica porque no me acuerdo exactamente que le puse a la capa, pero creo que estaba muy claro. No importa. Tú evalúa ahorita. Ahorita, güey. No le pusiste 5 porque lo comparaste con el XO y el XO es el 5. Le pusimos todos 5, güey. Va a haber tenido un 4 o 5 más o menos, ¿no? O sea, al final. Pero califica el momento de hoy. Hermano, vive en el aquí y en el ahora, güey. En el aquí y en el ahora le damos mindfulness, güey. Un último trago. Mindfulness, estar presente. La música está cabrona. A ver, esa capa tiene unos perfiles brutales. A mí me encanta todo esto. Y este, sobre todo este... ¿Cómo se llama? Heavenly Cask. Heavenly Cask. Sobre todo este Heavenly Cask que incorpora muchísimas maderas, un poquito más de acidez y demás. Y cómo cambia con el hielito y todo. Está increíble. Está increíble. No recuerdo qué le puse al original, pero este lo voy a poner un 4 o 5. Me encantó. Y nada, o sea, si tuviera la oportunidad de comprarlo y probarlo frecuentemente, lo haría gustoso. Venga, yo le voy a dar 4. Creo que para mí es más una estrategia de marketing que como un producto que va a generar experiencia. O sea, sí genera experiencia. Simplemente creo que el 23 es superior al que trae el Heavenly Cask. Y el Heavenly Cask creo que es más como un rol de marketing y que están queriendo seguir la línea de los whiskeys, que son añejados en diferentes barricas, etcétera. Lo cual aplaudo, me encanta, etcétera. Simplemente para mí la experiencia se me hace más genuina en el 23 original. Muy bien, Mariano. Yo voy a coincidir, le voy a dar un 4. Estoy de acuerdo. Siento que la diferencia entre el 23 y el Heavenly Cask no es tan notable como para decir lo necesito comprar. Si tú tienes un sacado 23 en tu casa, no necesitas el Heavenly Cask. Sí, obviamente hay diferencia, pero porque los tenemos los dos en una copa y estamos de verdad tratando de buscar qué tanto varía uno contra el otro. Si llegas un día y dices me quiero echar un ron y agarras uno o el otro de tu cava y te tomas una copita, no vas a notar la diferencia. Entonces, si tienes el CK23, estás más que hecho, disfrútalo, perfecto. Es un gran ron. El otro no representa una diferencia tan grande como para valer la pena. No sé, no hablemos de precios porque no tengo idea, pero hay mucha gente que a lo mejor puede tener ya un CK23 porque es común, es famoso el CK23. CK23 no, y este no es tan diferente como para decir, tengo que ir a Mercado Libre a comprarlo ahorita. ¿Mercado Libre? Ah, sí. Este, no. ¿Mercado qué? ¿Mercado qué? Perdón. Mercado Libre. Pero bueno, no hay necesidad de comprarlo. Está rico, estuvo muy interesante la experiencia de comprar uno con el otro, pero estamos de verdad buscándole lo... Sí, le estamos rascando. O sea, le estamos rascando para encontrar diferencias. Para los fanáticos de ácidos de Zacapa, esta podría ser una compra interesante, ¿no? Este, pero realmente justo. Es como de coleccionistas la compra. Es como de coleccionistas. Que ya está buscando el... Ya, o sea, ya tienes toda la línea de Zacapa, tienes todos los rones. Exacto. Y quieres ese pequeño diferencial. A ver, y no te va a decepcionar, no te va a decepcionar. No, no, no. Y lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. Muchísimo. Igual que un 23, pero igual que nada más un 23. Exactamente. Bien. Pues muy bien. Muy bien, mi hermano. Listo. No queda más que agradecerles por haberse quedado hasta este punto del episodio. Recuerden que nos pueden encontrar como Detrás de la Barra MX en todas las redes sociales. Y por supuesto, no dejen de dejar su buen like en este videíto. Suscríbanse a nuestro canal para recibir contenidos semana con semana. Queriendo dicho esto, nos estamos viendo Detrás de la Barra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!